hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para cada el día de hoy mi amigo somero te vengo a platicar sobre las novedades bueno pues y entre ellas mi amigo te voy a hablar sobre la bajada de rango que tuvimos el día de hoy pues esta nueva temporada temporada 17 estaría dando inicio el día de hoy y estaría terminando el 16 de octubre como lo estás escuchando bueno pues ya con alteración te había subido yo por acá un vídeo mi amigo somero sobre esta este acontecimiento y además te había comentado que el día de hoy nos estarían bajando y te mencioné los rangos bueno pues y ahora te voy a mostrar por acá algo pues a la hora de llegar a oro 1 nos estarían dando esta chaqueta totalmente gratis de la temporada número 17 cabe resaltar que esta skin parece que es masculina sin embargo para la siguiente temporada temporada 18 pues me parece que va a venir una skin femenina algo así se están tourneando estas situaciones a ver qué onda temporada 17 heroico pues esta sería la chaqueta que te estarían dando mi amigo así de que esperemos de que en esta temporada logres el amor de él o ella y aparte de eso también puedas conseguir lo que es esta recompensa si puedas llegar a heroico así de que en estos momentos tienes que darle un buen like a este vídeo para que tengas la suerte y puedas conseguir al señor el alok a un súper descuento y aparte que llegues a heroico así de que si no dejas tu like pues no llegarás mala suerte por ahí mi amigo somero bueno mi amigo pues te vengo a platicar de varias cosas peculiares entre ellas varia gente me ha estado preguntando qué onda qué pasó con la look royal o lo que royal como le dicen algunos que está pasando con la royal de oro mi amigo somero que solamente le quedan 11 horas acaso se viene otra nueva actualización recuerden ustedes igual termina la look royal de oro se viene una nueva actualización pero esta es la excepción qué significa eso mi amigo somero que en esta ocasión pues se vendrán lo que es un nuevo evento de varias royal de oro obviamente varias royal que ya estuvieron con anterioridad en mi página web somagamer.xyz aquí vas a encontrar un montón de contenido pues se supone que se vendrán una nueva look royal de nueva look royal de oro pues con todas las royales de oro obviamente anteriores por acá te lo voy a mostrar por acá en pantalla para que tengas un indicio de cómo es que funciona esto pues vamos a ver estoy con el internet de la nasa de soma gamer y tenemos por acá el súper oro además tendremos un pase de nivel al 334 por ciento si quieres te voy a platicar sobre todos estos eventos por acá en el canal y el descuento royal todo el día bueno pues y el súper oro nos trae estas recompensas como estarás observando en pantalla entre ellas se encuentra en la skin del basquetbolista se encuentra la skin de este del catrin no 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 es el catrin no recuerdo cómo se llama esta skin pero es algo así como femenina y masculina no se entiende vamos a ir a ver en estos momentos mi amigo somero es la cosa que se viene en bastante royal en la skin también del basquetbolista la del la del del fútbol así de que se vienen bastantes por eso es de que ya se va a terminar esta look royal de oro como estás observando en pantalla pues prácticamente ya le quedan unas horitas y se estaría viniendo esto aparte de eso te cuento mi amigo somero de que regularmente así como este evento se llama mina de oro o algo así se llama veámoslo por acá se llama súper oro pues ya había venido eventos anteriores por acá a nuestra región y consiste en que nos regalan oro totalmente gratis por hacer misiones o de repente garena free fire nos regala solamente por ingresar al juego así de que esperemos estamos a la expectativa de cómo es que funciona esto recuerda que el día de hoy se viene en toda la look royal de oro antiguas entre otras cosas te voy a mostrar por acá lo que es el pase de nivel también te voy a mostrar al señor alok en descuento pues garena free fire también lo anunció vamos a ver por acá la agenda semanal también si ustedes están observando por ahí en pantalla se encuentra el señor alok como que pensativo y es porque nos va a venir con un descuentazo así es de que mi amigo vámonos por acá en estos momentos a ver así es de que por acá como estás observando pues nos dan algunas recompensas solamente por el aniversario de free fire cosa que acá está un poquito difícil pues hay cuestiones de que nos las están vendiendo ahora entre ellos en la skin esta del arlequín pero bueno esta es otra historia así es de que por acá te voy a mostrar en pantalla mi amigo somero qué es lo que sucede por acá puesto que también los toques de rank cambiaron te voy a mostrar que en unas horas estará actualizando un nuevo ítem en la tienda vámonos por acá a esta a esta área vamos a ver toque en de rank acá se encuentra estás observando que tenemos el toque en de rank a 5 mil de estas cositas de vamos a ver son los tokens de clasificatoria pues esto sería algo que estará cambiando en esta clasificatoria pues mi amigo somero pues lo vas a poder comprar por medio de los toques de rank si te das cuenta cuesta 5 mil tenemos la especulación de que esto sería una caja de loot es decir cuando te mueres queda esto pues está bastante épico vamos a ver qué otra cosa cambió esto ya estaba ya estaba ya estaba vamos a ver nada más ha cambiado mi amigo somero si te das cuenta todo está lo mismo solamente cambia el transmisor de señal que es un nuevo ítem que se encuentra por acá en la tienda súper súper épico y ahora vamos al plato fuerte del día mi amigo puesto que regularmente cuando se vienen las cosas a esta región pues también se vienen a la región de eeuu y te vengo a platicar sobre este evento súper épico bueno pues si estamos viendo al señor alok por 199 diamantes 199 mis amigos así es de que recuerden vamos a poder obtenerlo solamente por 199 diamantes puede hacer bueno aquí no tienen el 67 por ciento puede hacer que nuestra región nos den hasta el 80 por ciento puede hacer que solamente nos den el 50 por ciento ya saben cómo es como es garena con nuestra región pues está bastante bastante difícil esta situación así es de que cuéntame por acá abajito los comentarios qué piensas sobre este descuento me parece que está bastante bueno saben una cosa que me gustaría a mí me gustaría que viniera a través de un evento donde puedas enviarle el señor alok a tu mejor amigo y que te lo den a ti que te lo den a tu amigo por un súper descuento no sé si recuerdan ustedes ese evento julio compartido algo así se llamaba pues enviabas un ítem y te lo daban a tu amigo y te lo daban a ti pues con un súper descuento pero por acá en esta región están todos los todos los personajes con su respectivo descuento cada uno con diferente así de que estos momentos te voy a mostrar también por acá lo que sería el pase de nivel para explicarte de qué forma funciona esto porque te digo esto se está poniendo bastante bueno además te cuento también que tendremos una nueva colaboración con el equipo de habita de habitar algo así se llama la cosa de que artiguar se llama así de que mi amigo esto se viene y estas serán unas de las skins que probablemente se vengan esto se parece al puño y ameante como estás observando ahorita te muestro por acá lo que es el pase de nivel te voy a explicar cómo funciona así de que por favor espérate quédate hasta el final a la madre vean por acá hasta el final del vídeo esto lo voy a hacer para otro vídeo así de que pendientes pendientes para conseguir el pase de elite por nueve diamantes pero si quieres te lo explico mejor de una vez te lo explico te lo explico en estos momentos es que estoy bastante contento porque van a dar al señor alok mis amigos a pesar de que yo lo tengo no me gusta ser envidioso con nadie pues lo que tienes que hacer es girar esta ruletía donde dice spring gratis y prácticamente si te cae la ruleta en nueve diamantes pues vas a poder obtener todos los premios que están por acá cada uno a nueve diamantes no es de que todo te lo vas a llevar por nueve diamantes pero saben que es lo más épico de que si tú tienes escucharlo muy bien que si tú tienes que te dijera yo te cae el pase de él y te se encuentra el pase de él y te por acá nueve diamantes pues la vas a hacer vas a poder comprar todo el pase completo solo por nueve diamantes esto va a estar bastante bueno y es la nueva ruleta que se va a estar viniendo así de que vamos a ir a buscar este evento mi amigo pase de nivel se llama bueno pues si ya para culminar el vídeo como estás observando por acá en pantalla pues prácticamente vas a poder obtener lo que son hasta 500 bueno aquí es el 503 por ciento me imagino que nuestra región dice el 334 por ciento pues te van a dar solamente 334 diamantes no te hagas ilusiones que te van a dar mil no creo verdad sube de nivel y recibe un total de mil diamantes dice por acá en esta región muy probablemente se venga por acá en nuestra región del 333 por ciento pues serían como 600 diamantes digo yo hace la cuenta por ahí pues mi amigo única y exclusivamente lo que tienes que hacer es ir subiendo tu cuenta de nivel obviamente como dice por acá el nombre no hay nada por acá astral que explicar pues únicamente subes tú tu cuenta tu usuario de nivel y va subiendo poco a poco y conforme va subiendo pues te va subiendo también te van apareciendo las te van desbloqueando lo que son las recompensas de diamantes así de que vas a poder ganar hasta mil diamantes en este pase solamente tienes que subir tu cuenta la mayoría tenemos la cuenta arriba de 30 puntos el nivel 30 pues mi amigo cuéntame va aquí abajito qué nivel es tu cuenta así de que mi amigo espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscríbete activa la campanita notificaciones comenta por acá algo positivo además acá abajo te dejo todas mis redes sociales comparte este vídeo en todo lo que puedas nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto mi amigo somero no 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 ¡Suscríbete al canal!